Saludos, mi nombre es Melanie Ortiz, mentora de español del Centro de Integración y Retención Académica de la Universidad Interamericana de Recinto de Ponce. Vamos a hablar de lo que es los barbarismos y los anglicismos. Objetivos de este módulo. Que el estudiante conozca el significado de barbarismo y anglicismo. Que pueda identificarlos y escribirlos correctamente. Que tenga mejor dominio de estas destrezas. Barbarismo. Vicio de dicción que consiste en pronunciar y escribir las palabras incorrectamente o emplear vocablos impropios. Ejemplos de barbarismos. Cónyuge por cónyuge. Forzan por fuerzan. Gripa por gripe. Rebundancia por redundancia. Estrictamente por estrictamente. Abajar por bajar. Accesar por acceder. Andé por anduve. Diabetes por diabetes. Estijeras por tijeras. Anglicismos. Es el producto de traducciones deficientes de material impreso o hablado en inglés. Se crea por la inexistencia de una palabra apropiada que traduzca un término o un vocablo específico. Ejemplos de anglicismos. Printear por imprimir. Elevador por ascensor. Clickear por seleccionar. Chatear por charlar. Machar por combinar. Shore por pantalón corto. CD por disco compacto. Clip por grapa. Copy por copia. Y sponsor por patrocinador. Recuerden que estamos en el Centro de Integración y Retención Académica para aclarar todas sus dudas. Gracias por haber elegido este sistema educativo para aclarar sus mayores dudas con respecto al tema.